Vamos a iniciar con buenas noticias. Quiero contarles que la clínica San Francisco que está ubicada en Guayaquil ha sido reconocida por el Instituto Nacional de Donación de Órganos, Tejidos y Células como Hospital Amigo del Transplante por las exitosas cirugías de hígado que realizaron sus profesionales en el 2021. Esta semana sus directivos anunciaron mediante una rueda de prensa que reciben una segunda acreditación, pero esta vez para corazón. Luego de presentar y de cumplir con múltiples requisitos. Tenemos más detalles a continuación. El Hospital Clínica San Francisco de Guayaquil recibió su segunda acreditación para realizar trasplantes. La primera fue para hígado y la actual para corazón. Hemos sido acreditados por el INDOT, Instituto Nacional de Donación y Transplantes de Órganos para dar inicio a los trasplantes de corazón que es una meta propuesta por esta institución ya que en el año 2012 empezamos la cirugía de corazón abierto y hasta la fecha hemos hecho aproximadamente 1.500 cirugías de corazón abiertas con mucho éxito, salvando muchas vidas y ahora esperamos lo mismo con los trasplantes de corazón. Cuentan con un equipo multidisciplinario especializado. Ya estamos listos y capacitados para poder resolver cualquier tipo de patologías tanto en insuficiencia cardíaca como en trasplante cardíaco. La actividad trasplantológica no solo depende de aquellos que van a recibir los órganos sino de los héroes de esta situación que son las personas que van a donar. Personas que se convierten en donantes porque así lo eligieron en vida. El Hospital Clínica San Francisco inicia la gestión para atender a más de 50 pacientes que han podido identificar que necesitan un trasplante de corazón. Este objetivo que lo hemos cumplido y lo vamos a empezar a desarrollar desde el mes de febrero va a tener un beneficio para la comunidad en pacientes que requieren un nuevo corazón. Nos orgullece saber que el año pasado fuimos el hospital que más trasplantó hígado a nivel del país y además fuimos el hospital que más donantes detectó a nivel del país. Esto no solo para beneficiar a nuestros pacientes sino a pacientes de otras instituciones a nivel nacional, tanto en Quito como en Cuenca. El objetivo es convertirse en un centro de trasplantes.